La Peña Azul y Oro José Ballín Bruera realizó en su sede el sorteo correspondiente al mes de abril entre todos sus socios locales al día, resultando ganadores de una remera Francisca Arevalo, de un banderín a de la manabela, una gorra fue para Denis Pautazo, otra remera para Mauricio Eschifo y una remera más para Silvia Vergese. De esta manera, mensualmente, la Peña Azul y Oro José Ballín Bruera agradece premiando con sorteos especiales a sus socios por el aporte mensual.